Yo quiero que se vayan para el foco, para la parte de atrás. Allá tienen los vederos de las brisas y de Huila. Allá las están pidiendo, el señor de la corbata que está ya en el pezón de Huila. Yo quiero que el parque esta tarde se reviente al ritmo de San Juaneros y al ritmo del departamento de Huila. Señoras y señores, agarren pareja, suéltela, DJ. Miren, háblala, que ustedes tengan la pareja ahí. Y necesito que suban tres nomás. Tráiganselos, tráiganselos. Solo tres, solo tres. O estábien cinco, cinco para no alargarnos. ¿Alguien que me suba a nuestro amigo extranjero? Oh, bueno, que suba con la pareja, mejor. Eso, eso. Sí, bueno, no me suban más, por favor. El señor de la corbata y listo. Bueno, por acá, su nombre. Esteban, esteban de donde es? Del Huila. ¿De dónde? Del Huila. ¿De qué parte? De la Pitalina. Andrés de la Valle, Puntadito Huila. Por acá tenemos a? Juan David. Juan David. Juan David. Juan David. ¿De dónde? Manizales. Manizales. Por acá tenemos a? Andrés. Andrés. Del Pachi. Del Pachi. Del Pachi. Por acá tenemos a la señorita, señorita Huila. No mentiras, no sé dónde. ¿De dónde es? Ah, en la Plata Huila. ¿Vuelta o no vuelta? Vuelta. Seguimos con la señorita. Ella viene con su esposo y lo agarra así. ¿De dónde? De la Plata Huila. Pasco, niño. Y Paso Lariño. Eso no lo escribo. Por acá tenemos a? Valentina. ¿Valentina de dónde? De Popayán. Por acá tenemos a nuestro amigo? De quién. ¿De dónde? De Popayán. De Popayán. No, no, no es para Anson. Por acá tenemos a? Valentina de Popayán. ¿A? A Daniel Lopas de la hermosa ciudad de Popayán. Y por la verdad tenemos a Jaime. ¿De dónde es Jaime? Gringo Colombano. Nací aquí pero estoy en el estado. Específicamente de dónde, de qué parte? A Ocajoma y Virginia. Ocajoma y Virginia. Y ella va a ser Popayán. ¿Una niña? De Nariño. Bueno. Vamos a iniciar con la paredma número uno. Hermano, ustedes se deshuegan.